Pues ya sabéis que Endesa hizo el año pasado la primera vuelta a España en vehículo eléctrico, dentro de las acciones que hace para promocionar la mudia eléctrica, que creemos que es una iniciativa muy importante y una cuestión en la que todos nos tenemos que concienciar de cara a cuidar el medio ambiente, de cara a los objetivos que la Unión Europea marca en todos los aspectos. Este año pues hacemos la segunda vuelta, estamos conociendo la segunda vuelta a España en vehículo eléctrico, y aquí en Aragón pues hemos elegido un sitio muy significativo para arrancar esta etapa, como es Alcañiz y en concreto Motorland, y llegaremos luego a Huesca. La experiencia de tener un coche eléctrico es impresionante, independiente, o sea, además de la parte ecológica y de la parte de menor ahorro energético, pues la sensación de conducir un coche eléctrico es casi como si flotase, silencio, es muy bonito. O sea, debería probarse más por la gente. Yo creo que la primera barrera es el que haya más puntos de recarga, ese es el punto más crítico, porque ya los coches empiezan a tener una autonomía de 400 kilómetros y entonces ya es una autonomía bastante importante. Debería haber más puntos de recarga, que eso es lo que le falta un poco a este tipo de vehículos. Pues la verdad es que la ciudadanía cada día se conciencia más del tema del medio ambiente, y sí, estamos ya empezando a notar bastante solicitud de este tipo de productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!